Yo lo desafío a ver todas las entrevistas y vamos a ver qué es lo que digo. Es decir, soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. ¿Sacarías el 14b de la Constitución? Sí, absolutamente. ¿Sacarías el artículo 14b de la Constitución? Exactamente. Es la idea de la justicia social materializada en un artículo. O sea, hay cosas que de corto plazo requieren... Y nosotros no estamos por reformas constitucionales. Argentina, con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación... ¿No es un derecho? No. Argentina, con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación... ¿No es un derecho? No. Usted viene a quitar derechos. Eso es falso.